un saludo a todos cómo están cómo se encuentran un vídeo aquí más para el canal un servido con ustedes palomino anson y aquí con gunstar metaverse este juego nft que se las trae que ayer a tempranas horas le subí un vídeo y les dije les dije que hicieran ciertos requisitos para que quedaran en la pre beta para que probaran la bestia y lo pusieron en juego nft me parece bastante bastante bueno y la buena noticia es que bueno primero se tienen que suscribir al canal ok suscríbanse al canal denle like al vídeo compartanlo con sus amistades porque porque recuerden que va a estar trayendo proyectos al canal y de juego nft de token donde pueden quedar en la preventa en la waylist de cualquiera de estos proyectos y voy a subir exclusivamente esos vídeos para los suscriptores del canal ok a partir del mes siguiente entonces vayan suscribiéndose hemos crecido una barbaridad nuevamente entonces vamos a agregarse a darle like ok bueno les vengo a hablar de gustamente a verse pero también a enseñarles de que quede en esa pre beta ok yo les dije los requisitos y algunos temas quedó háganmelo saber en los comentarios vale entonces les dije que gustar la historia un poquito le mostré el vídeo de lo que va a ser el juego ya les voy a mostrar cómo es realmente el juego obviamente tiene sus fallas obviamente van a ir mejorando ok estos son los mapas va a ser un metaverso interno ahí el gameplay lo vimos cómo será acá vemos que fue que se lo que íbamos a a ver a lo de los esquí la cuestión ok el road map que leímos el road map en el vídeo anterior si no lo habito ver el vídeo anterior el equipo desarrolladores también lo conversamos o una cosa muy importante vean los otros vídeos en el canal vean los otros proyectos que hay hay cantidad de proyectos nuevos entonces cantidad de maneras de invertir dinero si realmente quiere generar algún tipo de ganancias en este mundo de los juegos nft ok no olviden dar like no olviden suscribirse darle a la campanita vamos a ver ok bien tenemos que esto es ok y quiero hablarle el way paper que no se lo hable mucho ok y para que vean lo que es esto ok en que está inspirado ok un juego que realmente por ahí en los años 2005 que fue el boom bow que fue muy popular en venezuela en brasil este dice permítanlo presentar a un juego inspirado en wars en gumbo es un juego propenso a la seguridad intentó de crear un disparo ultimate high o incluso tener la oportunidad de oro para participar en llamados juegos intelectuales vertiginosos para obtener una victoria inolvidable puntar y fantasy star wars también y incluirán a los jugadores la experiencia de aventura basada en la realidad algo más allá de lo que suele ofrecer el mero juego táctico bien otra corcita porque meta verse 1 star aquí estará una leyenda hay una leyenda que dice que hace miles de años la tierra del fantasy star wars hay personas criaturas vivían acompañado en esto un poco de la historia del juego mundo estelar de fantasía acá empezamos y esto va a ir ampliando se planteó se planteó así que todavía hay bastante 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 este mundo que recorrer ok recuerden que el token de este de este juego ya está posicionado en una estable en una línea de tiempo ok que está en 0 40 más o menos centavos de dólar eso es bastante bueno porque bastante bueno porque uno espera eso uno espera que el token de un juego se mantenga y realmente se ha mantenido en eso que bajó si bajó se ha mantenido en eso abajo porque todas las criptomonedas está bajando si baja el rey bajan los demás entonces bueno cómo se juega aquí vemos cómo se juega ya les voy a mostrar realmente juego artillería por turnos ya les voy a enseñar jugador la habilidad principal en 2d arte diseño la mascota una cosa es esto una cosa es esto y otras cosas como se ve realmente que se ve tremendamente ok de verdad que me gustaron las animaciones ya se lo voy a enseñar ya vamos a jugar ya vamos a interactuar lo dejo en los comentarios si el privilegio la exclusiva para los seguidores del canal de este juego nft que se las trae ok que hay que estar muy pendiente para comprar los sobre para comprar lo que haya que comprar para comprar esos nft que para poder jugarlo ok el sistema clasificación desde un poquito como iba a ser el sistema clasificación ok que es como parecido por copas por ranking aquí está ok le hable de todo un poquito la familia del clan esto de esto si no se lo hable mucho ok que siempre entendemos que hay una comunicación importante entre todas las partes y para un juego en línea del primer día se ha hecho el propósito de conectar las personas ok por lo tanto estamos apuntando al sistema familiar y el sistema de clanes la idea inicial es que la familia en lugar para que las personas pequeñas que son amigos o incluso familiares se conecten con otros por lo que limitamos el número de familia a cuatro habrá más y más lanzamiento de características de familia con adelante bullying agricultura batalla familiar pero y si tu comunidad más grande de cuatro qué pasa si eres un líder y una persona inspirada en el call de que puede guiar a tus miembros para salvar nuestro fantasy y star wars no te preocupes tendremos clan system que es una comunidad que incluye muchas familias por supuesto habrá muchas funciones relacionadas con clan y se lanzará en un futuro la guerra de clanes y realizarle clanes bueno 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 el token del juego se ha mantenido estable como les dije acá está miren los 0.40 centavos de dólar acá tuvo una bajada bueno 0.4 mira 0.4 0.4 0.4 que tuvo una subida a 0.43 0.45 pero se ha mantenido estable los últimos 7 días esto es el día esto fue hoy los últimos 7 días vamos a ver cómo se ha mantenido y aquí vemos que se ha mantenido igualito en los 0.40 centavos actualmente están los 0.43 centavos de dólar esto es bastante 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 positivo bien y ahora a lo que venimos este es la beta test ok la beta test es gracias a los gente de gunstar ok que cree que en esta pre beta bastante feliz por esto por probarlo por traerle material al canal ok esto es como un pool ok donde no nos podemos ganar cositas vean todavía creo que no está funcionando ahora tenemos que tener una tarjeta para poder probar y nos dan ciertas ciertas cosas ok tenemos los tickets para jugar esta versión beta del modo arena tenemos el inventario por acá ok lo que el inventario podemos cambiar y guiar lo que queremos llevar porque acá se dan cuenta perfecto también tenemos lo que es nuestra deberíamos ver lo que tiene sus ventajas y sus daños tenemos varios me encanta este me encanta realmente me encanta este no sé en lo personal me me gusta mucho la animación hay varios varios hay varias varios nft entonces que podemos probar y podemos disfrutar de esto vale bueno vamos para acá para atrás no olviden dar like y suscribirse a este canal su canal si le damos un modo campaña nos vamos a lo que va a ser el almohadena todavía no está activo ok entonces nos vamos al modo campaña para jugar esta prueba esta beta net ok acá lo que le estaba mostrando el metaverso por acá tendremos el mercado es que todavía no está bien entonces va a ser un mundo ahora es que falta por recorrer ahora es que le queda camino este juego y realmente un juego que fue muy exitoso y no estaba explotada las redes sociales como está hoy en día no estaba explotado el mundo de así el internet y me acuerdo que se llenaban aquí estamos agarramos ok next no estaba explotar el mundo del internet entonces se llenaban esos cyber acá en venezuela cuando fantástico bueno este lo estuve probando y dice que tenía la vida hasta aquí vamos a probar otro entonces ok a probar este dragón este dragón también se ve bastante bueno vamos a probar otro pues claro que si se ve interesante ok y este que está aquí lo vamos a probar también vamos a ver está bueno está bueno está bueno pero me gusta más este o este bueno este lo estuve utilizando Vean para que vean las animaciones Como se ven Realmente se ven bastante entretenidas Cada uno como digo Tiene sus cualidades, sus rasgos Todo esto Vamos a pegar este dragón Ok Vamos a dar fight Pagamos los costes de tickets Como la energía del juego Para las batallas No olviden dar like No olviden suscribirse a este canal Su canal Y que traeremos más proyectos cada día más Para que tengas más oportunidad de participar Entonces No te quedes por fuera Bueno, aquí voy a estar Mira Las animaciones Vamos a analizar el juego También lo que voy a hacer Ok Vamos a ver Que ha estado Estamos modificando Bien Esto es como tal cual Es un vao, papá Entonces, bueno Este lo tengo cerquita Pero hay que ajustar la mira Esa es la mirita Mira, no le pasa como yo Que duré una hora ahí practicando Ahí viven el switchcito Aquí en este momento Lo tengo abajo mío Ahí lo tengo ahí Wow, me atacó a mí ¿Me pasó el turno? Sí, pasó el turno Por andar mavarica Con el bichito Ok Ahora si me toca a mí Vamos a bajar El switche Ok Y ahí lo tengo yo a tiro Un poquito más adelante Ahí Y le tiro Y realmente pega poco Pega muy poco A comparación del otro Del caballito Que pega súper duro Ok Luego voy a hacer un video Simplemente completo De probando la beta Porque quería Enculca Quería Tengo Ok Que vuelve a poner La punta aquí Esto Probando completamente La beta Simplemente la beta Perfecto El tiro Este Porque este Bueno Les hablé un poco de todo Un poco del token Un poco del Del make the place Pero voy a hacerlo uno Probando completamente La beta Para probar Varias Varios Personajes Ok Y aquí Perfecto Este es el tiempo De la partida Más media Que va disminuyendo Ok Perfecto Todo bien Aquí me pegaron Tienen que apuntar bien Para poder Seguir avanzando Aquí vamos bien Aquí volvemos A darle En esta Prueba De B 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 Ok Que realmente El juego Entretenido Después que seamos Cuatro Contra cuatro Va a ser mucho Más entretenido Este Que usemos Más las combinaciones Los poderes Que tenemos Las habilidades Va a ser Super más entretenido El juego Tiene una música Ok Una música Bastante alta Por eso quita La música Del juego Él tiene su propia Música Ambientada Sus efectos Los disparos Todo eso Lo tiene El problema Es que suena Muy alto Y no puede ajustar Ese audio Entonces Me complica Hablar Y Interactuar Bien aquí Ese que ganamos Diegete Me imagino Si ganamos No Este Veamos si podemos Ganar Porque queda Poco tiempo Y aquí Está Y como les digo Voy a hacer Este video Voy a traer Otro Directamente De la beta Bien Lo matamos Ahora vamos A ir Hasta El otro Lado Ok Pero tenía Que haber Aquí No sé Cómo Soltarlo Aquí Me pegué Yo mismo Que estúpido Uy Me tiraron Una super Metra Bien 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 Ok Ahora es mi turno Pero hay que ajustar La mira Hay que ajustar La mira Para que pase Por encima Y ver esto Una pala No No Si es Una pala Mía Estas tres bolitas Vamos a ajustarla Aquí deberíamos Volar Nosotros Trotando Ajustarlo Pero No he podido Ajustarlo Bien El tampoco Nos queda Un minuto Uy Bien No está Con nosotros Vamos a ajustar Más Esto Hacia Arriba Le di Click Solte El El Botón Malísimo Jugando Esta ronda Ok El otro Lo tenía Cerca Pero Aquí Estaba Un poco Con Fallas Ah Le volví A dar Doble Click Que Estúpido Verdad Uy Ahora Si me atizo Yo Me atizo Completito Oyo Vamos a ir A ver Si podemos Atizarle Nosotros También O no A ver A ver A ver A ver A ver Así que tenemos Que levantar Más Ahí Está Ahí Está Lo deje Sin cabello Ok Hay que Movernos Hay que Movernos Y cuadrar Porque Me acuerdo Que nosotros Nos movíamos Ok Nos movíamos Miren Acá está Y nos levantamos Un poquitico Más Y hay que Aquí nos dice Que perdimos Si perdimos No avanzamos Entonces Bueno Voy a hacer Un video Completamente Solo Probando La beta No olviden Suscribirse Dejar Su buen Like Y este Fue el Primer Video De Probando La beta Ok Bueno Los dejo Me despido Suscríbanse Del like Que voy a traer Más videos Avanzando En esta beta Y probando Y ir mejorando Hasta luego Cuídense Chao